El nuevo villano en The Batman 2, todos conocemos The Batman, la película del murciélago interpretada por Robert Pattinson, una que sin duda dejó a más de uno con la boca abierta, ya que la aparición de Ripley o el acertico como villano principal de esta primera parte, sería una gran sorpresa para muchos, ya que prácticamente en todas las adaptaciones que ha tenido Batman, el villano icónico que se usa siempre es el Joker, no obstante ahora según se afirma en Deadline, a pesar que el Joker se mostró en la escena post-creditos de The Batman, este no sería el villano principal de la segunda parte, ya que según se trataría de Clayface, y aunque todavía no se ha ultimado detalles del guión, este villano promete ser bastante espectacular, sobre todo por la forma que pueda llegar, el villano tiene la capacidad de cambiar de forma, y su aspecto real es de un monstruo gigante de barro, al parecer Matt Reeves, decidió incluir al personaje en la trama, sin embargo el director Mike Flanagan propuso a Warner Bros Discovery la realización con el villano del Joker. El informe indica que este proyecto todavía no ha sido descartado, y estaría separado tanto de la franquicia de Pattinson, como del universo extendido de DC a cargo de James Gunn. En cualquier caso, sería una película totalmente diferente e independiente que se engloba a la llamada etiqueta Elseworlds, con las cuales DC quiere emplear más sus universos sin implicarse dentro de uno u otro, y dejando que todo pueda fluir. Por lo cual veríamos otra versión del villano de la secuela de Batman, pero también tendríamos la oportunidad de gozar de una película en solitario del personaje del Joker por otra parte. En definitiva, parece que Warner Bros Discovery tiene grandes planes para Clayface en un futuro muy cercano, y que estamos ante una gran oportunidad para profundizar de uno de los villanos más icónicos de la franquicia de Batman de los cómics, pero de los más olvidados dentro del cine como también la televisión, al tiempo que muchos también están pensando, ¿cómo será finalmente la inclusión de Batman en este nuevo universo de James Gunn? Ya que prácticamente nada se sabe acerca del destino del murciélago en el reinicio de esta propia franquicia, que inicia con el flashpoint de la próxima película de Flash. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece a Clayface como el villano de la secuela de The Batman? ¿Te gustaría que fuera así o prefieres al Joker? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, déjame tu me gusta, activa la campanita de notificaciones y no olvides suscribirte. Mi nombre es Garto y has visto Top 6. ¡Hasta luego!